Ya, vuelvo a estar otra vez aquí Sin saber muy de dónde Quiero a verte otra vez, mi amor Que, ya no sé dónde mentirá Ni siquiera te acuerdo Tu amor, tu amor, tu amor ¿Cómo es? Por siempre estar aquí Llevo el fin Llevo el mar Conmigo ya Vente sobre y mostrengo Que darte amor Tu amor, tu amor ¿Cómo es? Tu amor, tu amor El alma se apodera en esta vez En un bando de miedo su hice Tú, cada vez más distante No te vayas hoy, quédate O me romperé el corazón Por siempre estaba aquí Y en el olvador de sentir Me vuelva conmigo a tu amor En un bando de miedo Hacemos ganas de amor Estamos solo para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!